Música Comenzarán el pintado de sendas. La próxima semana comenzarán con las tareas de pintado de sendas y aprovechando el éxodo vacacional, será en Avenida Perito Moreno y luego San Martín. Esta maquinita que arribó a la ciudad y de la que vamos a sustituir todo es una maquinita que trabaja en caliente, que tiene la ventaja de que... Bueno, junto con la maquinita hemos adquirido pintura también y microesfera por la cantidad de más o menos 50.000 kilos y que va a ser utilizado para ser pintado todas las sendas patronales de la calle San Martín y de la Perito Moreno. El ahorro, siguiendo con la política del Intendente, más que nada es que es un trabajo que va a ser hecho con mano de obra propia por administración. Esta es la gran cosa y el hecho de que vamos a poder pintar en una campaña de pintura cada dos años, digamos. Y esta es la gran cosa, ¿no? Y la tecnología aplicada a ese tipo de trabajo nos va a brindar esta garantía. La semana que viene. Sí, vamos a ir aprovechando, digamos, la ausencia de gente en la ciudad, vamos a empezar por la Perito Moreno nosotros, sí. Vamos a empezar la marcación primero y simultáneamente la pintura. ¡Gracias! ¡Gracias!